¡Ey engañiferos! Que bueno, estos días estoy de vacaciones en mi pueblo, en Carracedelo, y quería hacer algún vídeo así, viendo un poco de lo que estoy haciendo y demás, que vamos, que tampoco creo que suba mucho, pero sí que ayer, estuve, ayer fue el día 25 de Navidad, hoy estamos ya a 26, ayer mi madre forma parte de una procesión que es en Cacabelos, y en la Natividad del Señor, es decir, cuando nace Jesucristo, según el calendario eclesiástico, que es el 25 de Diciembre, hacen una pequeña procesión, entonces quería enseñarosla, porque me pareció muy graciosa ver a los niños vestidos de pastorcillo y tal, y me pareció muy navideña, así que nada chicos, os dejo aquí el vídeo, e intentaré subir algo, que tengo pendiente, el viaje que hice con Majo Aubera y a Baeza, que estoy trabajando en la edición de él, así que nada, os dejo que sigo de vacaciones en Cañiferos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.